Escondidas Escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde Escondidas Cada tarde Te siento Bien De ángel Siente el latido de mi corazón ¡Joy Díaz! Hoy como mañana y como siempre Y de neve a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor Amor oscura Escondidas Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando Alucinar Ese amor que vive en penumbra Me vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde Escondidas Escondidas Cada tarde Te siento Bien de ángel Música Somos Conversación Predilecta De mente Que se creó Que no cuenta Somos Somos besos Amores Prohibidos Amores 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 Por ser Como sos A escondidas Tengo Que amarte A escondidas Como un cobarde Escondidas Escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde Escondidas Cada tarde Cada tarde Te siento Fiel Fiel de ángel Ay Guabá A escondidas A escondidas Tengo que amarte Yo solo quiero verte fiel de ángel A escondidas Tengo que amarte Te amo tanto Te amo tanto mi amor Ahí Siente el latido de mi corazón Johnny Díaz Tengo que amarte Tengo que amarte Te amo tanto mi amor